Cuélgate, güey. Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí seguimos con... En la huella... ¿Puntas? ¿Puntas? Ah, ya te vi, ya te vi. ¿Puntas, puta? ¿Qué hicimos con en la huella? Es celoso. Vámonos. Vámonos, perra. Tenía 10 perritos. Uno... ¡Ay, un perrito! Déjame quitar la cuerda. ¡Ah! Siento que arrancó la cabrera. ¡Ay! ¡Ay, mi cadera! ¿Por qué, Bergas, no corre este pendejo? ¡Pinche pendejo! ¡Mason! ¡Pine aquí! ¡Ah, otra, otra! ¿Tú asustas? ¡Sí, lo he contado, señor! ¡Suscríbete! Leo, hay un campón en arriba. Sí, todo el momento. Sí, está acá. ¡Me está aquí, abrindo! Chinga lo malo Cállate, cállate ya Maybe there's something in there Campamento, mamame el huevo Campamento, mamame el huevo Debe estar enfermito, eh No, no lo juzguen por favor Ay, qué mamón Ay, no, qué sé A veces, a veces, cuando era un niño ¿Eres un viejo? No, mi padre Ay, no, mamita Qué pera Qué pero No lo planea Fabricar la manta, eh Era, wey, un cuchillo El huevo, agárralo, wey, agárralo Llevo, este Ramitas, wey Llevo ramitas ¿Por qué, vergas, deja el cuchillo? Ya va por acá, sale Aguanta, aguanta Esto debe ser suficiente Puebla Llevo Eh, wey, acercame a los peces, no Para poder comer Con este cuchillo Con este cuchillo Va a fabricar una lanza bien mamona Que va a poder hasta cazar un mamut Así te lo Pinche mamut del tamaño de mi huevo y cuchillo Tú por ahí, yo por acá Sin pensar, tú Sin pensar, tú No Eso, eso, eso Ay Ay culón La cabronera Era trece y ahora hay uno Ay, sí, de tu madre Dale, ese wey se va a quedar sin comer Qué mal pedo, wey Qué joder Ahí está, huevo Tú puedes, güey, tú puedes Échale ganas La paciencia hace al hombre Mírenlo, mírenlo, para que vean al pobre estúpido La paciencia hace al hombre Mi pinche pez se va a quemar Para que vean cómo se casa hijos de puta Sin ayuda Ah, su puta va Su puta madre, güey Ese güey ya está tieso, no mames Tú puedes, güey, tú puedes Ahí vamos, güey Ven, ayúdame, culiana Sabes que no vamos a pasar de aquí hasta que yo caes un pedazo Me vale madre Ahí voy, pues Ven, ayúdame, güey Ven, ayúdame, culiana Ven, ayúdame Ven, ayúdame, culiana Ven, ayúdame Ven, ayúdame, güey Joder, ¿por qué va a salir? Joder, tu perra madre Joder, verga Si puedes, güey Güey, es que se queda bien tieso cuando entra el agua Hasta atrapé otro yo, güey Hasta atrapé otro yo, no, pinche, eres un pinche desastre, güey Al chiste, güey Joder, 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 joder Ah, no mames, pinche sabio, güey Ah, no mames, pinche sabio, güey Ah, my fucking feet hurt What about yours? Ah, I'm good So you're a tough guy, huh? Well, it's not like we had much of a choice here Ah, hay que el camarucha Yeah By the way, what are you in for? Something I didn't do So you're innocent, huh? Por esto, amigo Si, puerca I'm innocent too, you know Yeah, I'm sure you are What about family? You got any? Yeah A wife I hope You? Me too And a kid Alex Fucking miss him, man Yeah, I hear you That piece of shit, Harvey's gonna get what he deserves, let me tell you that So, let's go after him Together A su pinche madre se tardaron un chingo en su jornada, vean Look, Vincent I need to know what your story with Harvey is Okay? Miniatura Miniatura All right La fel de su motherfeu I was a regular guy With a boring bank job One day my brother brings in a new client Perro, no me cuentes tu historia Money guess Money laundering Yeah La fel de su motherfeu Así me sale, güey But Harvey just continued coming in with more and more cash And I couldn't handle it Ciao It was too risky So I told them I wanted out He killed my brother As a warning After that I lost it How? I plan on killing him But the son of a bitch Pinned all on me I was convicted for the murder of my own brother Ah, hijo de pecha Wow That's fucking rough, man Yeah Sorry Oh, no mames So, uh What's your story with Harvey? You fucked me over, that's for sure Maybe we're gonna Wait You hear that? Oh, shit We're closing in We gotta move Oh, no I can't move Just suck it up Don't worry about it, I got it, okay? Miniatura La miniatura de Pito Kety Miniatura Ay, chavito Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Yo Jajaja 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 Jajajaja No sé, wey Son pendejos Osea, son muy pendejos ¿Qué te insinuas? ¿Qué te insinuas? Me gustaría estar en un canón cortado. Gracias por el complemento. Bienvenido. ¿Sabes qué? ¿Qué? Vamos a la granja, ¿no? Una pequeña familia que he hablado sin una arma en mi mano. ¿Puedes mirar eso? Estás haciendo progreso, Leo. ¡Vincent! ¿Ves esa casa? ¡Vamos a verlo! Ok, güey. ¿Hay de dos sopas? ¿Hacemos ruido con los animales o matamos a los ancianos? Obviamente, vamos a matar a los ancianos. Andres si esto No one is it 11 de en la casa! 7 metros de tierra 8 metros INSULUAS ¿Se acabó de ir a andar a la casa ¿Vamos a contar contra la Ogden? ¿Hay verdader 2 ás divos 20 trabajos? No, �ar unоном, esos zapatos? No, Dios quiere decir que era sopro. No¡ tenemos freuen Es decir, yo me diré... Es perfecto ¿Serete instruir 14 meses...? casa. ¿Qué tienes en mente? ¿Ves ese jardín ahí? Sí. Reluimos los huesos. Reluimos los huesos. ¿Cómo va a ayudar? Confíjame, serán obligados a ir y recuperarlos. No lo sé, hombre. Bueno, está bien. Hijo de tu puta madre. Ya dale, pues. Dale, reducir a la pareja. Tiene una clase de persona que le importa muy poco la vida. Reducir a la pareja. Ándale, mamón. Nunca he hecho el estilo Beezer, güey, de soltar a los caballos. Reducir a la pareja, güey. Va. A la madre, güey. Y si esto no es gracioso, a comer pito. Chazam. Chazam, hijo de tu puta madre. Chazam. Chazam. Pero aún así, suena muy seguro. Quiero decir, también puede ser limpio. ¿Lo escuchas? Hay una vaca. Mira, güey. Una vaca. Ay, la vaca. Mi bollito. Ay, qué bonita. Ay, qué bonita. Chazam. Ay, qué bonita. Ni que suenan electrificadas, cabrón ¿De dónde, verga? Sacaste una escalera, güey La verga ¿Acá? No, pendejo, acá Esa mamá, morá, mamá, luchona Hijo de tu puta Hijo de puta Ay, cabrón Ay, qué culazo A ver si no hay un pinche refú por aquí Para sacármela y comprarla A ver cuál es más grande Obviamente yo gano No Así que hicieron al chalangue Sí, hicieron al chalangue No estoy seguro de esto, pero vamos a liberarlas Cuchao, chavito Ahí vamos, hermano Vamos a liberarlas los otros, también Claro, libertad para todos, ¿verdad? No puedo hablar con eso Ay, qué culo No, qué bonito, hermano Nada, qué bonito caballo Ahora sí, güey, me vamos a tirar esa madre Time to scare the horses A ver, ya Piché gracioso, güey Sobres, güey Help me push this thing Presiona RT, pendejo Y las copas No desapareció Oh, mi amor ¿No nos gustó el barn? Claro que lo hicimos Vamos, vamos No, 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 no Ok, ¿qué hacemos, güey? Te sigo, te sigo, te sigo Tú dime ¿Para la casa? Güey Cambiarnos de ropa, güey Aparecerlo a la izquierda Ok De hecho, por aquí Hey, Leo Hay un barrio aquí Vamos, vamos, vamos No me veas Qué pedazo Ay, ¿viste? Piché señorito cambiado I've always found these kind of soothing Ahora voy yo Voy a digivolucionar Cabrón, mamon Esísimo perrísimo Hijo de su Picha madre Mira, güey Si hubiéramos hecho La forma de lío Los hubiéramos encerrado aquí Y el arma Los hubiéramos tirado Como vergas O tiene la escopeta Es que tú estás muy pendejo Tú no sabes manejar Me parecía bastante bueno En esto ¡Dammit! Esto es fácil, güey La verga Esto no es fácil Lo voy a poner en En difícil, güey Chicas o madre A ver ¡Tan tan 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 tan! ¡A pinche mami! ¡Aaa! ¡Aa! 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 ¡Oh, la parada! ¡Aa que el amor! ¡Al obras de Arte cuclas! ¡Amor! ¡Ah voy! ¡Aaam! Jo-ja-ja-ja! ajajajaja JKN Perdón, güey Me di un derramo. Oh, Dios mío, es un pedazo de maldito. No es tan malo. ¿Qué significa que no es tan malo? Hey, incluso se pierde el ruido. No, estoy seguro de que hay un pedazo aquí en algún lugar. No sé, hombre. No es como si tuvimos una opción. Sherby está corriendo en la mano. Vamos a arreglarlo y vamos a ir de aquí en ningún tiempo. Ok, bien. Parece que la rueda... Hey, hay una rueda en el otro lado de la barra. Parece que está sin gas. Ok, necesitamos rueda, gasolina y batería, ¿verdad? Sí. Ok, tire. Aquí te vengo a ir. ¿Vale? ¿Me suelto? Te quedas, por pendejo Está bien, vale madres, güey Yo puedo soportar La pregunta es, ¿tú podrás? No mames No te puedes soltar, güey Vale, espera Me vale madres, güey Ay, güey No le sabes, hijo No le sabes Chingo de neumáticos, todos culero Tírate Yo voy a buscar la batería Bueno, te ayudo Ahorita a buscar la batería Yo aprieto la rueda Ahorita a buscar la batería Te vas a buscar la batería, pedazo de mierda Si yo fuera el ladrón Soy un ladrón de los dedos. Vamos a levantar esta cosa y removamos el suporte. No va a funcionar, tenemos que levantar el carro primero. Vamos a encontrar algo para levantar el carro. Ahí está, güey, me la pelaza el chile. La otra se buggeó. ¿Se dieron? Se dieron. Empujar, güey. Dale. No mami, yo sí puedo mover esta camioneta solo en la vida real. ¿Cómo que no voy a poder? Ay, pobres. ¿Cuántos dijimos? 46. No puedo con mi camioneta. ¿Qué pasó? ¿Lo dejaste? No lo dejaste. ¿Lo dejaste? No lo dejaste. Vamos a encontrarlo. Oye, tranquilo, viejinski. Yo voy a conducir, güey. Tomame. Tu vas a tener que disparar. Parece que la batería está sin agua. Ah, ya. Ya arrancó, güey. Le he hecho agua. Parece que la batería está sin agua. ¿Viste cómo le hicimos, güey? ¿Viste cómo le hicimos? ¡Ah! Un poco de fe. ¡Ah! ¡Ola! ¡Sá, sá, sá! ¿El policía está en su camino? Sí, estarán aquí cualquier momento. Ok. Voy a cuidar de ellos. ¡No! ¡Para cuidarla! Espera aquí. Voy a estar bien. ¡Dime la arma, no sea malo! ¡Dime la arma, no sea malo! ¡Oh, mierda! ¡Para cobre! ¡Estás pagando por esto! ¡Vamos! 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 ¡Señor 9 sabe! ¡Señor, no pegas repista! ¡Jajaja! ¡Su puta madre! Creo que le dio mejor a una vaca antes que esos güeyes. Espera, voy a contestar un mensaje. ¡Una vaca! ¡La pincha vaca! ¡Uuuh! ¡No sé cómo se ve! ¡No sé cómo se ve! ¡Tengo 13 años! ¡Aceleréle, chofer! ¡Aceleréle, chofer! ¡Y deberé perdirme a la mamá de su mujer! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No quiero hide! ¡Tu ensorbr午 So Reynolds! ¡Vamos a ir! ¡Vamos! ¡ Más pendejo Ah, cómo eres pendejo, mamón Ah, todo estúpido Todo estúpido Tú no sabes manejar Mírame a mí como yo así sé Mírame a mí Ahora sí Ay, mira, mira cómo así estoy todo tonto Ya, espárale, ¿no, güey? Estoy disparando pedazos de porquería Ah, me la peló ¿Viste eso, güey? ¿Viste, mister? Puta, no sé por qué lo quedo equipado para ver No mames, ¿viste eso, güey? Es más, sin disparar Lo maté Yo soy una verga, yo soy una verga Así, 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 soy gente No mames, no mames, cabrón No mames Mesa, te lo juro, güey Te lo juro Ah, cómo es pendeja la gente Nunca me he visto gente tan pendeja en mi vida Dijérame que he visto mucha Cómo es pendeja la gente Como es pendeja la gente Mamá, hija Ya, güey, porque Mamá, tu huevo ¡Andrés! ¡No te he visto! God damn it Keep going, come on Es que esta madre no va a venir a mi vida ¡A la puta madre! ¡Me bugeé! ¡Me bugeé a la urga! hasta el brazo se le carga carga perro su espetá su espetá eso ahora dispara aaaaaaaaaaa su espetá su espetá su espetá su espetá su espetá ¡F*** madre! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¿A la gente? ¡F***! ¡F*** madre! ¿Qué pasó ahí? ¡F*** madre! ¡Todos ustedes contra mi solo, hijos de la verga! ¡Hello! Me pelaron la verga ya. ¡Oh, M***er...! Vete a donde estés, quién sabe, nos vamos a morir Vámonos, vámonos güey Chica, 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 chica Chica, chica, chica Así muérete como un pinchín sano güey, así a Rápido pedazo Rápido pedazo de calabaza Rápido pedazo de calabaza Creo que no sabes conducir nada güey, ni tu vida, hijo de la chica Nada Te hace calabaza Rápido pedazo de 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 calabaza ¿Dónde está este river que nos lleva? No tengo idea, pero el más lejos, el mejor Pero cuanto más lejos, mejor así, muy malo A huevo, tu derecha, yo izquierda A huevo Pausale Pues bueno amigos y amigas Hasta acá lo vamos a dejar en este capítulo de A Way Out Pero que el saludo les haya divertido Pues bueno, si fue así por favor Realmente lo hay que compartirlo con tus amigos Y recuerda que aquí vamos a estar jugando con la puerca de Shaggy o Manu o Si no lo quieras llamar, el niño especialito ¿Vale? Así lo puedes llamar Neta, no hay pena Pero bueno amigos, muchas de las queens Vamos a la próxima Es sweet water Oh Gracias por ver el video.